Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor, soy Alex Ortiz, me acompaña Marcos Pérez y hoy os traemos un nuevo vídeo con ese cambio de entrenadores en la División de Honor de los equipos, bueno, en principio más relevantes, yo creo que vamos a hacer más contenido. Sí, vamos a tocar un poco los entrenadores de los equipos que han quedado en los puestos de arriba, tres, cuatro primeros de cada grupo, el resto lo hablaremos en las previas, porque como ya hemos dicho vamos a hacer una previa de cada grupo y ahí nos extenderemos un poco más, pero aquí vamos un poco pues a los entrenadores más conocidos, porque hay algún nombre que otro, que yo creo que a la gente le va a sonar mucho, muchos exjugadores y además mucho cambio, la mayoría han cambiado. Con alguna polémica por ahí, ¿no? Hay alguna polémica, ahora nos meteremos en ella. Bueno, como sabéis, cada verano, pues bueno, los clubes mueven un poco los banquillos, los juveniles no son ajenos a esos movimientos, los equipos juveniles y bueno, pues esta nueva temporada, 21-22, aunque luego patino por ahí. 90-21. Esta nueva temporada, pues casi todos los principales equipos de división de honor, pues han cambiado de míster y eso es un poco lo que vamos a analizar. Y vamos a empezar con, yo creo que el cambio más sonado y el movimiento que yo creo que más... Ha llamado la atención. Ha llamado la atención y que yo creo que la gente se ha enterado más, que es la llegada de Fernando Torres como entrenador al Atlético de Madrid, va a ser el encargado de dirigir al juvenil A y la de H5 en esta temporada. Y bueno, el año pasado ya tuvo pues cierta presencia en el cuerpo técnico precisamente del juvenil A, también estuvo en el filial y este año pues ya le toca como primer entrenador estrenarse. Estuvo esas últimas jornadas un poco entre el Atleti B y el juvenil A, un poco de... Sí, más o menos mitad de temporada con el B, con el filial y la segunda mitad con el juvenil A. Le vimos ahí un poco entre los dos equipos. Pasa un poco, esto no sé si a ti te gusta que lo diga. De leyenda, porque es una leyenda. El niño pasa de leyenda. A entrenador y bueno, pues va a ser su primera experiencia. Ha generado dos cosas, que por un lado es ilusión en la afición del Atlético. La ilusión de ver al niño, ¿no? Y de que pueda haber ahí un futuro sustituto del Cholo Simeone, pero también ha generado muchísima polémica, que aquí yo no sé cuánto quieres meterte de lleno. No, bueno. Esto puede dar para hacer un debate. Claro. Incluso a gente que nos comente o entrenadores, hacer un vídeo con ellos. Incluso, bueno, a lo mejor un vídeo en Twitch, ¿no? Hombre, se puede hacer un directo en Twitch. Un directo en Twitch hablando un poco de este tema y viendo un poco posturas. Sí. A ver, yo creo que hay mucha gente que, bueno, que le ha parecido mal porque, bueno, se habla de que no tiene todavía el nivel para entrenar. O sea, al final todo el problema un poco viene un poco también de, pues bueno, de lo que pasa con algunos otros entrenadores que ha pasado esta temporada en algún equipo, ¿no? Por ahí y bueno, pues un poco se tiende un poco a cubrir por algunos equipos que no, al parecer, no tiene el título del nivel 3, al nivel nacional. Entonces es un poco... Que lo está cursando ahora mismo. Creo que lo está, ¿sabes? Que hubo hace poco un tuit, creo que fue, un artículo, ¿no? Del nuevo curso de la Federación Española de Fútbol y que, bueno, pues estaba matriculado en ese curso para sacarse el título nacional. Y un poco de aquí viene la polémica, ¿no? De que se haga cargo del equipo que, bueno, ojo, si terminara, si es un... Yo no lo sé exactamente cómo va, pero si es un intensivo y termina antes de que empiece la temporada, todo estaría en orden. Quizás sea un poco ese el objetivo. Aquí la gente que tenga el título de entrenador y que tenga ese nivel 3, que también nos explique un poco para hacerlo un poco más completo todo. Y lo que decimos, estamos abiertos a hacer un debate, un poco tocando muchos palos porque, decimos, ha levantado mucha polémica, pero bueno, a ver, es un poco lo habitual, ¿no? Que los clubes empiecen a tirar ya de exjugadores. No sé si es lo que nos gusta o no, pero... Bueno... Es lo que está siendo lo normal. Parte es ilusión y quizá parte, pues a lo mejor, para esos equipos... A ver, siempre se habla un poco de la facilidad, ¿no? O del... Bueno, de esa mano amiga, ¿no? De que, pues al final, al ser exjugadores, pues tienen más fácil el acceso a llevar el banquillo de primeros equipos o de equipos juveniles o de equipos... Sí, o incluso el hecho de que, claro, los jugadores del juvenil saben quién es Fernando Torres perfectamente, entonces es más fácil, más motivante quizá... A ver, yo sí que creo que... Pero entiendo totalmente la otra parte. Yo sí que pienso que un equipo quizá, como a lo mejor, pues como... del perfil de Atlético de Madrid, ¿no? Que sea un poco el caso que hablamos, que juega con jugadores internacionales, que juega Welfall League, ¿no? Pues sí que un perfil como el de Fernando Torres, que al final, pues igual, pues tiene ese perfil de jugador, pues a la hora de gestionar un vestuario y gestionar una plantilla, le es más fácil desde el punto de vista de haber vivido esas experiencias, ¿no? Sí que es verdad. Sí que creo también, pues evidentemente en el trabajo de otros entrenadores o otras personas que a lo mejor no tienen esa visión del fútbol competitivo, pero que tienen mucha más experiencia y mucha más formación a la hora de gestionar plantillas y preparar... Como que echas por la borda la meritocracia y todo el trabajo que hay detrás... Yo creo que un poco la disputa está ahí, ¿no? La polémica está ahí, ¿no? Entre qué peso le damos a la formación y qué peso le damos a la experiencia, digamos, en esas ligas. No lo sé. Bueno, en cualquier caso no deja de ser un debate. Bueno, eso es interesante porque al final, bueno, se habla un poco de esas experiencias y de ese duelo, pero bueno, en cualquier caso... Da para mucho más esto. Da para mucho más. Si queréis, si estáis interesados, yo creo que se puede. Que nos dejen en los comentarios, que nos dejen sus opiniones, si les parece bien, si les parece mal, si quieren un vídeo, un directo en Twitch, que yo creo que podría ser muy interesante y bueno, pues si podemos invitar ahí a entrenadores, a técnicos, a incluso a directores deportivos, a gente que pueda... Cualquiera que esté dispuesto que lo ponga en los comentarios, que lo hacemos. Exacto. Bueno, volviendo un poco... En cualquier caso, Fernando Torres llevar al juvenil A. Eso es. Antonio Rivas, que era el que empezó con el juvenil el año pasado y que acabó en el filial, se desvincula del club y se va al Real Oviedo como director de cantera y Jesús Marcos, que en este caso fue el que cogió las riendas del juvenil cuando Antonio Rivas subió al B, continúa en el club, pero en este caso, bueno, llevando al KDTB. Bueno, al final Jesús Marcos también mantiene un poco ese perfil de técnico de club, de persona de club y bueno, continúa su labor. Bueno, su eterno rival, el Real Madrid, pues también ha hecho cambios en el banquillo. Jorge Romero deja el juvenil A, en este caso, y vuelve al Alcorcon B, como técnico del Alcorcon B. Sí, solo ha estado un año, al final fue Alcorcon B, Real Madrid al Alcorcon B. Eso es. Y bueno, pues su reemplazo va a ser o será Hernán Pérez, ex técnico del Unionistas, al que bueno, pues dejó en primera refederación. Y del que tenemos buenas referencias. Sí, al final, bueno, Hernán Pérez, por lo que no lo sepa, es el hermano de Michu, exjugador y actual director deportivo del Burgos. Cierto que As comentó en un artículo que Hernán no era la primera opción para ese puesto, sino Álvaro Arbeloa, pero bueno, que existió un problema un poco con las licencias y bueno, pues al final parece que quedó ahí. Sí, sí. Tenemos aquí un... Te estás riendo porque sabes lo que viene ahora. Sí, me río, venga, dilo. A ver, buscando un poco de información sobre Hernán Pérez, al final te salen dos vertientes. Hernán Pérez, entrenador, que es del que hemos hablado, y que Hernán Pérez también, el nombre completo, Hernán Pérez, es un municipio de Cáceres. Entonces, es muy llamativo que haya un pueblo que se llama como un entrenador. Bueno, pues don Benito también es un pueblo de... Sí, y yo un profesor mío también. Bueno, en cualquier caso, aprovechamos para saludar a todos los cacereños de Hernán Pérez. Y esperemos que Hernán Pérez vaya a Hernán Pérez y se haga una foto con el letrero del... Ah, pues eso sería... Pues es un buen challenge eso, ¿eh? Sí. Estoy pensando... Claro, no hay ningún equipo de Cáceres este año en División de Honor, porque los que hay de Extremadura son de Badajoz todos, así que... El Flecha, el... Bueno, el Unión Medianovense y el Badajoz. Y el Badajoz. Así que, bueno, pues si sube algún equipo de Cáceres, que lo lleve Hernán Pérez, ¿no? Bueno, en cualquier caso, así quedaría un poco el banquillo, los banquillos del Real Madrid. Sí, bueno, también un poco de H5, por mencionarlo también, Julio Batista en el Real Valladolid sube al filial y es Borja Fernández, que también exjugador del Real Madrid y Valladolid, es el que se encarga del juvenil. También buena estructura, también ha hecho el Real Valladolid con la cantera. Sí. Y ahora ya nos vamos de viaje. Ya empezamos a hacer un viaje aquí. Vamos de ruta por la División de Honor. Empieza por el norte y, bueno, nos vamos a Galicia para hablar precisamente del campeón. Vuelve el Depor Europa, que yo creo que es una noticia muy importante. Sí, señor. Y cambia de técnico, que es un poco, bueno, quizá Oscar Gil Sanz, pues le hace ilusión, ¿no? También tener al Depor en Europa, pero también le ha llegado la oportunidad de dirigir al Fabril, en marcha de Juan Carlos Valerón por motivos personales. Así que sube Oscar Gil Sanz al filial del Deportivo y se encarga, en este caso, de dirigir al juvenil a Manuel Pablo. Que a ti no te gusta que diga la palabra mítico, pero es que es un mítico jugador. No, no que no me guste, pero bueno, que al final siempre metes la coletilla de mítico, de leyenda, en todas las cosas, por no que sea repetitivo. Todos los jugadores, que yo haya tenido en cromos, lo voy a decir mítico. Ah, bueno, entonces... Porque es que, a ver... Pues mira, otro challenge, un tema, te lanzo un challenge, a ver si traes tu colección de cromos y la revisamos aquí en los jugadores. Pues lo podríamos hacer y seguro que vemos muchos técnicos de División de Honor, ¿eh? Venga, pues... Un día me traigo los alumnos. Ya veremos a ver, no sé si es vídeo de YouTube o directo de Twitch. Pues mira. ¿Directo de Twitch? Me parece muy bonito. Pues en directo de Twitch yo lo veo, ¿eh? Vamos a ver si te lanzo del challenge. Venga, pues un día me los traigo. Bueno, pues Manuel Pablo es el que se encarga de dirigir al Deportivo de La Coruña. El año pasado había sido segundo entrenador del Fabri, así que bueno, se había estado un poco formando ahí. Y ahora va a ser el primer técnico y el que va a dirigir al Depor en Europa. Bueno, también un poco... Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Al final, bueno, Gil Sanz, digamos, continúa con ese equipo, ¿no? De juveniles, esos juveniles del Depor, que cierran etapa juvenil y ya entran etapa senior, pues un poco con idea yo creo que ese recambio, ¿no? De esa posibilidad de que más tiene muy buena... Suben los jugadores y sube él. Exacto. Que al final yo creo que es bueno para los dos. Porque se conocen mutuamente y yo creo que, bueno, no es un salto grande, ¿no? O sea, al final se mantiene lo que estaba. Y en el Celta, pues también ha habido cambio. Efectivamente, bueno, al final otro que también cambia es el Real Celta de Vigo. Jorge Cuesta abandona el club después de 12 años, en el que, bueno, pues dirigió desde Alevines hasta este juvenilá. Claudio Giralde será su sustituto, procedente de Le Gran Peña. ¿Qué Le Gran Peña? Bueno, tú tienes aquí un... El Gran Peña, sí, bueno, pasa a ser lo que sería el segundo filial del Celta, como si fuera el Celta C. Y, bueno, pues así el Celta también puede dar cabida a los jugadores juveniles en otro equipo y, bueno, es algo que se está viendo mucho también, ¿no? Que ciertos clubes lleguen a acuerdos con otros para que sea como el que sería el C. O sea, ahora mismo está el Celta, el filial del Celta, el Gran Peña y luego el juvenilá. Seguimos viajando, vamos un poco por esa cornisa cantabrega, ¿no? Así es. Bueno, Neuskadi siguen los cambios. Athletic, Club y Real Sociedad han cambiado de técnico. Los de Bilbao suben al filial a Imanol de la Sota, antes en el juvenil. Y ocupa su cargo, John Solano. Que estaba en el juvenil B. Y en la Real Sociedad, pues también hay un cambio, en este caso es a la inversa, entre juvenil A y juvenil B, porque Miquel Llorente, que era el encargado de dirigir al juvenil B el año pasado, pasa al A y Unai Gazpio, que era el que estaba en el A, pasa al B. O sea, hay un poco rotación aquí, que ya lo hacen otros clubes, que veremos más adelante. El segundo clasificado en la DH2, los Asuna. Bueno, pues ha tirado también de leyendas, voy a seguir tu esquema. Ha tirado de leyendas para esta temporada y Miguel Flaño, mítico excapitán del club. Es que quién no recuerda a Miguel Flaño y a Javier Flaño. O sea, es que de verdad, que cómo no va a ser mítico. Que vale, que vale, que sigo tu estela, ¿vale? Sigo tu pauta. Pasa de los despachos a entrenar al juvenil A y Pachi Puñal se hace cargo de, mítico también, Pachi Puñal se hace cargo de la dirección técnica dentro de la cantera. Y César Monasterio sube al Subiza, segundo filial de los Rojillos. Que es lo mismo que el Gran Peña en el Celta, pues el Subiza para el Osasuna. Muy buen trabajo, eso sí, de César Monasterio el año pasado en el Osasuna, que le tuvo ahí luchando con el Atlético al final, en el último partido pues se le fue, pero la verdad que merecido, yo creo que César Monasterio sube. Sí, desde luego. Y veremos si Miguel Flaño, pues bueno, al final también tiene esa buena dinámica que tuvo también el Osasuna el año pasado. Me parece que el Osasuna además tiene, yo creo que es un club que de cantera tiene las ideas muy claras. Sí, y además es un club que tira mucho de cantera. O sea que al final va construyendo esos jugadores de cara al primer equipo. De hecho también tenéis por aquí la entrevista, ¿no? Tenemos una entrevista en el canal de César Monasterio. Esa filosofía también que tenía mucho contacto con Yago Barrasate, o sea un poco también esa estructura del club que la tiene muy clara. Pasamos al grupo 3. Pasamos al grupo 3 de otro entrenador que también hemos hecho entrevista. En este caso se mantiene, que parece que es algo no habitual en esta temporada porque hay mucho cambio, pero sí que confía el Zaragoza en este, bueno, fue el año pasado el segundo clasificado del H3 con Javier Garcés. Bueno, hizo un buen papel, así que Javier se mantiene al frente del Zaragoza. Sí que ha habido cambio, en este caso en el filial del Zaragoza, con Iván Martínez, que el club ha decidido dejar de prescindir de él. Bueno, dejar de prescindir, no, prescindir de él, que es un técnico que llevó al Zaragoza a ser campeón de la Copa de Campeones hace dos temporadas y de jugar en Europa. Y bueno, Javier Garcés, que también nos dejó una entrevista bastante interesante. Sí, con muchos titulares. Con muchos titulares y muy jugosa de la cantera del Real Zaragoza y cómo intenta retener esos jugadores. Y esas dificultades que tiene el Zaragoza de mantener talento ante la amenaza de Madrid y Barcelona, por ejemplo. Bueno, sí que también hay variaciones en los dos grandes equipos del grupo 3, de Barcelona, en este caso del Español, que sube a Xavi Corominas, del cadete al juvenil A, después de 16 años entrenando en cantera. Sí, a ver, es un premio, ¿no? Después de tanto tiempo, bueno, sí que ha habido, hubo cambios el año pasado en el Español, Luis Blanco, que estaba en el juvenil, subió al filial, hubo aquí ciertos cambios, pero bueno, al final tiran de una persona que ha estado mucho tiempo en la casa y que conoce a los jugadores. El Barcelona también ha cambiado, no sigue ser Jimmy La, que fue un poco el que cogió el tramo final del Barcelona, porque se fue Efraín Cartiga a mitad de temporada, y en este caso, pues bueno, no sigue Sergi, y será Óscar López, también exjugador. ¿Mítico? No sé si mítico, pero sí, mítico también, porque estaba en los cromos. Porque estaba en los cromos. Sí, que el año pasado estaba en el juvenil B, y bueno, es este año el que ocupa el banquillo Vela. Sonó durante bastante tiempo, además, por el mes de mayo o junio. Sonó Rafa Márquez para hacerse cargo del Barcelona, pero al final, pues parece que no, se rompieron las negociaciones. Decían que él, bueno, pedía más, y al final, pues bueno, va a ser Óscar López, y no Rafa Márquez, el que se encarga del Barcelona. Bueno, en la comunidad valenciana, nos movemos ahora. Bueno, hay un poco de todo. Miguel Ángel Angulo sube al filial del Valencia, y del juvenil se encargará José Vargas, que, bueno, había entrenado en la temporada anterior al Valencia femenino. Aquí es un cambio un poco... Esto da para debate también. Llamativo, porque es verdad que no es igual el fútbol femenino que el masculino. O sea, es fútbol igual, ojo, tampoco quiero que haya tal, pero bueno, sí que es verdad que... A mí me gustaría hablarlo con él. O sea, creo que una entrevista con él sería muy interesante, porque... Para ver un poco la visión, el trabajo... Porque son cosas que yo, desde luego, no conozco un poco, las diferencias entre preparación, no sé, o sea, un poco... Sí, cómo se afronta yo creo. Creo que es interesante, creo que es interesante este cambio, y yo creo que, ojalá, sea más a futuro, y que el fútbol femenino también, pues bueno, tenga el mismo impacto que el fútbol masculino, que al final, pues es lo ideal. En su gran rival, en este caso, el Levante, que fue el campeón del DH7, pues bueno, continúa con su mismo técnico, Adrián Esteve, al final, pues bueno, campeón por primera vez del DH7, pues había que darle la continuidad a Adrián. Sí que cambia el Villarreal, que vuelve a hacer un cambio del C con el juvenil A, que ya lo había hecho la temporada anterior. El año pasado fue Pere Martí por Miguel Ángel Tena, y en este año es el propio Pere Martí que vuelve al Villarreal C, y el que baja del Villarreal C es Igor Tasevsky, que se encargó de, bueno, de ese tramo final, del tercer, bueno, segundo filial del Villarreal, y va a ser el que se encarga del juvenil A. Bien. Y bueno, pues marchamos a Sevilla, los dos equipos de la ciudad hispalense, bueno, parece que siguen una dinámica continuista, parece que aquí no vienen los vientos que mueven a los entrenadores, y bueno, pues manteniendo en el Betis a Hitor Martínez, y en el Sevilla Alejandro Acejo. Bueno, el que sí cambia un poco es el Málaga. A mí me da pena esto, ¿eh? Sí. Me da pena que se vaya Nacho Pérez, lo hizo muy bien, muy muy bien, y de hecho yo creo que era un técnico que podía haber tenido continuidad en el club, pero bueno, se marcha a la antequera, y en este caso pues el que le sustituye es Luis Bueno, que estaba en el juvenil B. También línea continuista del que, si se va el del A, ponemos al del B. Bueno, yo creo que aquí, es un poco lo que hablamos, yo creo que hay la continuidad un poco de seguir con el equipo, los jugadores que crecen, y que ascienden de, bueno, ascienden de edad, y ascienden de equipo, y bueno, pues el entrenador sigue con ellos un poco para intentar seguir esa dinámica del equipo. Y acabamos con Canarias, este viaje fuera de la península, con también línea continuista en este caso, Raúl Martín sigue en Las Palmas, y Cristo Marrero en el Tenerife. Yo creo que, bueno, los dos lo hicieron bien, de hecho Raúl Martín hizo el año pasado el mejor promedio de un equipo en División de Honor con la Unión Deportiva de Las Palmas, y Cristo Marrero lo hizo bien en su grupo, pero bueno, al final el tema de no darle la oportunidad también de competir contra Las Palmas, en un contexto similar, sin su grupo, sin mismas jornadas, pues yo creo que este año va a estar divertido siempre ese duelo canario, ¿no? A ver qué se lo lleva este año. Sí, a ver qué se lo lleva este año. Al final es verdad que, bueno, en Canarias, un poco por la situación un poco y pues la dinámica un poco de la categoría, pues bueno, al final son un poco los dos equipos un poco que disputan un poco más el título. Pues hasta aquí el vídeo. Hemos dejado muchos debates ahí con la puerta entreabierta, que podemos abrir si os interesa. Bueno, pero los hemos dejado así para preparar nuevos contenidos que yo creo que pueden ser muy interesantes y que pueden dar mucha, sobre todo, pie al debate, que es un poco lo que también, lo que también a veces queda falta, ¿no? Un poco en la división de los, ¿no? Sí, sí. Un poco más de debate y un poco más de opinión. Yo creo que sobre todo en Twitch creo que quedaría bien porque además la gente lo puede ir opinando a la vez, yo creo que quedaría guay. Así que nada. Bueno, pues hasta aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Sí, hasta aquí este vídeo. Solamente recordaros que os suscribáis a nuestro canal, ¿vale? Que no cuesta nada, es gratis. Activéis las campanitas de las notificaciones, deis like a este vídeo y bueno, pues comentéis en la caja de comentarios todo lo que se os ocurra, todas las preguntas un poco que os lanzamos, todas las propuestas, los challenges, te recuerdo lo de los cromos, que es el challenge para ti. Vamos a crear un challenge de los cromos y que la gente saque sus colecciones de cromos. Me parece bien porque yo soy apasionado de eso. Vamos a lanzarlo así, lo metemos en la descripción del vídeo y para adelante. Y ya está, están aquí los cambios de entrenadores. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!